Con las entradas agotadas y ante una concurrencia masiva de la gente, se llevó adelante el Día Nacional del Cine en Cochabamba, donde jóvenes, niños y personas mayores inundaron las diferentes salas a la esfera de su película favorita. Las cámaras de a todo terreno llegaron hasta el Cine Center en Cochabamba, el cine de mayor concurrencia de nuestro departamento para festejar el Día Nacional del Cine, acompáñenos. Nos encontramos con la gerente de turno, la señora Ana Sandoval, quien nos dará información acerca del Día Nacional del Cine. Bueno, buenas noches y la idea de esto es que toda la gente pueda venir con solamente 10 bolivianos, esto se da una vez al año, o sea que tenemos que estar atentos porque no tenemos una fecha exacta, o sea, lo podemos hacer el día, como ahora está hecho en octubre, podemos hacerlo tal vez al año que viene, a mediados de junio o julio posiblemente. Bueno, como todos sabemos, la cartelera tenemos 10 salas, tenemos desde Hotel Transilvania, que es ahorita la que está teniendo más acogida con la gente, especialmente para las familias, no con los niños. Tenemos Hotel Transilvania, tenemos La Revancha, tenemos Sicario, todas las funciones están a 10 bolivianos. Entonces, ¿podemos decir que hemos volcado la taquilla? Sí, la verdad que este año nos ha ido muy bien, ya tuvimos una preventa, este año se ha dado esa modalidad de tener la preventa, desde el domingo que estábamos vendiendo, ayer se terminó todo y en la noche, ya hoy día ya se pusimos a la venta ya horarios que son de trasnoche, que empezaban a la una de la mañana. Tenemos un horario de la una de la mañana hasta las tres de la mañana. Como lo vieron, gente linda de a todo terreno, todo un éxito el Día Nacional del Cine en Cochabán. Bueno, hola gente linda, esperamos que puedan venir a ver todas las películas, hoy estamos ya con todo agotado, pero mañana tenemos el 2x1, así que bienvenidos y ojalá que podamos tenerlos otra vez en el cine y que esté lleno también como hoy. Gracias. Transilvania, muy bonito, sería bueno que sea constante, bueno, no sé, creo que es al año una vez, ¿no? Yo vine a ver Hotel Transilvania, es muy buena, muy dinámico y bien lleno, bien loroso y muy barato, es muy accesible para todos. Esta madrugada, tuve que hacer fila en la madrugada para obtener varios boletos para mis amigos y para mi familia también. Es un buen día para venir a ver el cine. Un cine en familia. Sí, bueno, en esta ocasión yo sola con mis amigos.